y me encanta la verdura el universo está lleno de putos y uno de ellos es mi tío ok tu tío perfecto cómo está señor franco escamilla señor iván femat qué placer saludarlo chingada madre ahí ya ahí ya nos escuchamos yo me escucho perfectamente desde el principio se escuchaba yo canté bien chingón el intro y a lo mejor ni estábamos al aire no si lo escucharon si a ver si la gente que escucha la radio squad la radio independiente nos manda en arroba la radio squad si se escuchó o no porque yo no escuché ni madre pero también tiene un chingo que ver que estaba bajo mi audífono no va a ser el audífono pero estamos conectados compadre cómo anda muy bien gracias a dios cómo está compadre bien bien andamos al 100 como dijo piche gusto saludar piche comentario culiacanense va andamos al 100 andamos al 100 y fierro fierro alguna vez tu papá te dijo andamos al 100 ando bien cabrón y cállate los hicos honestamente mi señor padre jamás me hubiera preguntado cómo estás que le valga madre cabrón me hubiera dicho yo no sé quién inventó esa mamada de andamos al 100 y se referirán al 100 por ciento sí o a 100 kilómetros por hora al 100 por ciento aunque ya hay una mamada que es andamos al mil o sea más que al 100 yo les propongo mis hermanos próximo cabrón que le pregunten cómo van a se te diga al 100 diré haciéndote pendejo o qué cabrón ponte a trabajar deja de escuchar mamadas pinche fierro y luego por qué fierro pues por no decir sobres no sea fierro el del según yo es como fuerza como vamos fierro pariente mira según yo es como el arre de los sonorenses según yo arre pues arre o sea se arma sobres ya vas este simón ping pong ya si eres acá de de tepito simón a la cacariza pero ahí te va leí un tweet en inglés que luego lo tradujeron en español como acostumbran a hacer los twit stars pero está muy bonito es va manejando ha visto la serie rica morty no la he visto mucho pero si se quiere son bueno el papá de morty ese señor hay una un episodio donde él va en el carro y es una simulación y dice la radio está usted escuchando música humana o sea pinche simulación mala y el vato va bien prendido bueno con ese gif del papá de morty puso un vato m f w creo que es my face went algo así o sea como mi cara cuando cuando voy a mi trabajo de nueve a cinco de oficinista pero voy escuchando rolas que hablan de matar gente y traficar drogas y la chingada y dije aplausos ándale hacer típico somos mucho somos de aquí de ir escuchando rola te corto los huevos y las coladeras y sabes que vas a ir a tu trabajo si llegas a tu trabajo y sácame estas copias por favor pero ya cabrón te dice tu jefe no y ya rumbo a tu casa y a mi jefe lo mato y le pongo un putazo y en tu casa porque llegas tan tarde y ya se va a dormir con sus audífonos y a mi vieja le pego los cinco balazos me pelé me dio falso se me llegas a ver una pistola y ay me culeo yo creo que si no eres el babo no puedes escuchar esa ropa yo creo que lo único que puede hacer eso es el babo el babo se ardió güey se ardió de que yo ya no le hizo caso oye déjame a ver a ver me pongo la de ventana chismeando me pongo chismear no sé si viste ese hilo de tweets sí sí que le mandó una invitación a yuya al cine vamos al cine y luego puso una foto de la cató culero no sé por qué no quisiera ir conmigo al cine y un huele pone a yuya yuya contéstale no seas mamona y le pone abajo babo no le hables así perro no le hables así perro ahí quedó y hace poquito subió una foto el babo con dos morras acostadas en una cama poniendo érase una vez un príncipe que invitó al cine una princesa y la princesa dijo que no y el príncipe fue feliz inhalando coca del culo de las putas y no sé qué sí güey sí se dejó caer pero una parte una pequeñísima parte de mí dijo que sí le ardió que yuya no lo quiso acompañar al cine güey y nunca le contestó yuya no sé yo no soy tan chismoso de hecho esa parte de lo que oye supe que chicharito le dio like a yuya hasta ahí supe pues que tendrá la pinche yuya que todos quieren darle like le sabe a chocolate ha de cagar bombones imagínate que es más cuál es el twitter de yuya no tengo idea pon yuya ha de haber una o sea bueno a ver un chingo pero la que tenga palomita fue por twitter o por no me acuerdo si fue por instagram güey no se me hace que fue por twitter lo vi en twitter a ver vamos a ver va 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 total que chingas total oye tú la estás buscando te estás haciendo pendejo no 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 arroba con yuya ya aquí está ya tiene tiene 10 millones sí sí es ella y se me hacen pocos cabrón yuya según yo en youtube ya andaba arriba de los 15 millones nada más o 20 no sé una exageración a qué le invito al cine ya le invito a babo obviamente a va tú la invitas y yo le vas a ponerle a yuya en twitter te invito a unos taquitos mañaneros con su coquita light y yo yo le yo le contesto ahí ándale yuya acepta la invitación no seas fresa y tú le pones no le hables así perro va 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 y ese programa de mierda la gente nos está viendo ya le puse tuitear a ver déjame buscar tu twitter cómo vienes en twitter es que no te sigo arroba la molechida ok sigan a mi guapísima amiga en él el primer tweet que me salió no 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 fue el primer tweet que me salió a ver no me sale tu tweet we por dios santo compadre mira tengo una una foto tuya aquí con sofía niño de rivero entonces carlos vallarte escribí directamente a yuya o que no le habrás mandado mensaje puño te lo juro we mira vamos a hacer esto sale ya una morra vestida de cruz azul o no se que te tiene que salir en mi no será que la etiquetaste primero a ella wey y luego los demás no podemos ver si yo no la sigo creo que no me sale a ver déjame desconecto el wifi que tal una mierda denme un segundo ustedes ahí espérense en casa tantito estamos haciendo un mensaje para yuya a ver pinche twitter a ver ahí está iban lamole iban femars no carnal me sale el tweet de sigan a mi amiga y luego buenos días plebada de hace 13 horas no mames no tendrás dos cuentas de twitter puños no ahí está a ver no puñetas le respondiste un tweet wey me tengo que a ver bueno cuál tweet era déjame meto déjame meto déjame meto que es yuya con y si yuya cssct yuya cst ajá ajá a su tweet de hola verdad ok te invito a unos taquitos mañaneros con su coca light ok déjame le pongo aquí contéstale yuya ajá jajaja no seas mal no seas fresa ok ahí está y ya ya está e wey chingue de banda le está tuiteando wey hazle paro a ti sock jaja jajajaja espérame echó un chingue de gente está contestando tu tweet wey ese mole ya está muerto nada más no le han avisado no vayas a ayudas de nuevo dile que sea a mi amigo amos del hashtag amos del universo Es el mismísimo Marquitos de Multimedios Eh, Franco ¿Qué le pongo? Eh, Franco No le hables así, perro ¿No quieres provocar al vago? No, no, no Es culo, güey No, güey, escapa nada, güey Mira, ya te adelantaron, alguien puso No le hables así, perro Pon Eh Eh, Franco, no le digas eso No, 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 pon Por favor, amigo Sí Más respeto para la joven damisela Ay, hijo de su perra Se me paró, se me paró tantito, güey Por favor Déjamela, sigo, pa' ver si un día contesta Amigo Ven, te invito una copa Ya está fuera y no le hables así, perro Ya está vino el patrón pa' que le digas que sí Contéstele ya Por favor, amigo Más respeto a la damisela No, me imagino Qué bonito, qué bonito Que se arme el desmadre Que se empiecen los juegos del hambre Tiene usted toda la razón, caballero Ahí está, miren Así Así es este programa de mierda Ocho minutos a lo pur pendejo No, 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 Carlos Tenemos tema ¿Sí tenemos tema? Ya me escribió Yuya ¿Qué te puso? No ¿Neta? No como tacos Nada Ah, se hubiera visto bien profesional Si te pone que no Hubiera estado bien chingón que me hubiera puesto No Pero, güey, tiene 1150 respuestas el tweet, güey O sea, Yuya Fíjate, esto es lo que zurra los huevos O sea, uno se le apela pa' poner sus tweets acá ingeniosos La morra puso hola con el emoji de una manita que se mueve Tiene 1158 respuestas 783 retuits 19200 likes Por poner hola Eso, señores Eso es poder y no mamadas Mucho poder, güey Eso es poder, güey Y aquí estamos tú y yo Transmitiendo para esta bola Respeta más a estas Valiendo, Mario ¿Y si estamos a leer en Twitch, güey? Sí, aquí la gente está Y nunca me llegó la notificación Risa y risa Ja, ja, ja Oye, alguna vez El tema de hoy es esto Yo quiero ser Yuya No, no, el tema de hoy es Cuando sea grande yo ¿Cuántas veces hemos pensado O algo mejor Bueno, los que ya estamos peludos Decíamos ser algo en la vida Que a lo mejor no es lo que estás haciendo En lo particular, te soy sincero Yo siempre pensé en ser doctor cirujano No me digas Yo siempre quise ser doctor cirujano ¿Especializado en qué, compadre? En tetas No, 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 no ¿Cirujano plástico? Doctor cirujano Optometrista ¿De ojos? De una mamada ¿Qué será? ¿Oftalmólogo el término correcto? ¿Oftalmólogo tendrista? Sí, porque según yo Optometrista es el que nada más te ponen los lentes Pero oftalmólogo es el que hace cirugías Sí, ándale Según yo, ¿eh? Si alguien, algún experto Yo creo que es cirujano facial Cirujano facial Yo quería ser ¿Te gustaría hacerle faciales a la gente? Hacerle unos faciales Unas corridas Me corro tía Y después quise ser policía No me diga eso Y luego bombero ¿Policía? Sí ¿En Monterrey? Bueno, estaba morrillo Qué miedo Y luego después quise ser Este Diputado No, no Director de cine En la secundaria Director de cine ¿Tienes barba como Guillermo del Toro, güey? De películas porno Eh, güey, yo sí Hubo un tiempo que soñaba con ese pedo, güey No, no, no Estás bombeando mal ¿Sabes qué? Yo me informé, güey ¿Y a ir? O sea, aproximadamente Una producción hiper pedorra Así de No mames, qué pedorro estás Se puede armar con unos 10 mil pesos ¿Qué serían? ¿Dos bolas para la actriz? ¿Una actriz? Según yo les pagan como tres, ¿no? ¿Tres a la actriz? ¿Mil al vato? Unos mil bolas al vato Por lo general es el novio de la actriz Aquí en México se estila mucho Como es muy difícil entrar a la industria del porno Si eres hombre Si eres mujer entras así, güey O sea, siempre están contratando viejas Pero los vatos, pues, ¿quién putas le importa ver vatos? Entonces, ahí está el pelón de brazers Un solo cabrón se coge 200 mil mujeres Y ningún hombre la hace de pedo porque dices Ay, me vale madre el pelón de brazers, ¿no? Y hay páginas de porno gay Que me imagino que ahí sí les pagan chido Porque ahí el atractivo es el hombre Claro Pero estás hablando del porno heterosexual El hombre te vale madre, o sea Es más Nunca lo visualizas Hay un chingo de porno de dos viejas olas, güey Así, ni vato ocupas, güey Bueno, entonces Unos tres bolas a la morra Un quinientón al vato Un quinientón Mil bolas, vámonos Para que se vaya bien Ya te sobran seis Supongamos que el equipo es tuyo No rentas nada Ok Camarita Entre iluminación, camarógrafo y sonidista Ya te gastas unos mil bolas en cada quien Ok Y quedan tres, cuatro bolas para ti Para unas, oye, para unas, este Unos, unas piruetas Unos, este Sí, sí, no, el catering El catering Unos gay Pero estás de acuerdo que Puedes ir en tu propia casa Si eres soltero Ok Grabas ahí, pones, pues, no sé, vea Yo creo que pones teflón en los sillones, güey Para que no se le peguen los huevos Jala, jala, jala Jala, jala Ay, cabrón Sí, dijete, qué asco O sea, si yo no tienes que quemar Sí Y las inicia a echarlas al mar muerto Y la chingada Que quede un pinche pelo púbico ahí Cuando se sienta tu abuela Ay, el pelo Imagínate que luego tu abuela se sienta y dice ¿Qué es esto? Ah, huele, sabe, huele y a A jamón A jamón serrano es que era español, a la morra Bueno, diez bolas, güey Diez bolas El pedo Yo no sé cómo está el tema legal aquí en México Porque, por ejemplo, en Estados Unidos Creo que Family Guy hizo ese gag, esa broma Es ilegal la prostitución Pero es legal la producción de películas pornográficas Entonces hacen el chiste que entra un güey a un motel A ver, usted está con una puta No sé qué, eso es ilegal Y dice, no, no, no Estamos grabando, esto es una porno Ah, ok, procedan, ¿no? O sea, que ahí no hay pedo Yo no sé en México cómo esté Creo que la prostitución también está ilegal, ¿no? Creo que sí Pero no, me imagino que la producción y distribución de películas porno Ha de ser penado Ok Pero tenemos tres grandes empresas mexicanas que producen porno Entonces hay que dar mordidas Ahí es donde se encarece el producto Fíjate que alguna vez se fueron a hacer una Hicieron aquí una ¿Un casting en multimedia? No, 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 hicieron una Como una expo Porque han salido varias No, no, no Pero son videos amateurs Son videos amateurs Y no cobraron Muchachos Bájale esta mano Ahorita no estamos tomando llamadas, gracias Ah, con el pito del actor Es que te escucho muy despacito, güey Despacito Ahí estoy No mames que estuviste hablando todo el puto tiempo No, no, no Ahorita donde le bajaste Yo no le bajé nada Ahí es donde le bajé Ah, me equivoqué de pendejo Ok Me decías, perdóname Entonces me decía el vato Sí, güey O sea, puedes producir la película porno si tú quieres, güey Y dije, ay, güey Pues le dije, estoy casado, cabrón Dijo, no, que la dirijas No, que cojas, güey Claro Dije, ay, estaría interesante Estaría bien padre, güey Imagínate, imagínate Franco así De que así se te lo... No, yo sí No, 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 pendoja, no Es Pompeo, Jadeo Pompeo, Jadeo No Jadeo y Pompeo Cinco, otra vez Lipe el culo a este güey Cinco, cuatro No, eso no es una mamada A ver, quítate, mujer Se hace así No, yo, ¿sabes? Soy tan mamón, güey Si eres un director de esos... Yo me iría de gabardina Gabardina, lentes oscuros, una boina ¿Cómo se llamaba la película De ocho mililitros? El vato que era director de Bluestros pornos, pero... Me acuerdo del malo, era Machine 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 La gente, ¿te acuerdas de cómo se llamaba? No me acuerdo Sí, he visto la película Dimitri, quién sabe ¿Sabes qué miedo me dio esa puta película, güey? Cuando se pone los lentes El hijo de puta Cuando va a la casa de Machine Sí Y le dice Güey, te ves muy normal O algo así Le dice él Como, qué me voy Espérate Y se pone los lentes Y el vato era un pichi gordito De lentes Hola Y el vato iba acá a la iglesia Todos los domingos Con su mamá, güey Dices tú, qué puto miedo Pero no te me salgas del tema Yo iría con mi bufanda Mi boina, güey Yo sí tendría una chichincle a un lado Así con un café Ardiendo Para que cuando alguien la cague ¡Ah! Se lo avienta en el pecho Como, como la esta de Mestile ¿Nunca he visto la de este? ¿Cómo se llama? ¡Qué joto! ¿Nunca he visto la película? Cualquier persona hubiera gritado igual ¡Ah! Hay una película de la de Zoolander ¿La has visto? Zoolander, sí, sí, sí Bueno, sale, el malo es este, ay, Will Forrell Ajá Y trae un jotito que es asistente Y entonces siempre tira el café Ah, sí, 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 sí ¡Oh, este no es mi gelato! Y lo noto ¡Ah! Siempre lo quema Bueno, tendrías a tu A mi antorash Y mi ayudante gay Yo creo que sí Y créanme que cuando le avienta el café No es un crimen de odio No es un tema de homofobia O sea, se lo avientaría igual a una mujer Y tampoco es misoginia Porque igual se lo avienta a un hombre O a un perro, no A un perro jamás le haría eso Ah, ya, ya Está... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ya volvió ¿Se cayó el stream o qué? No, no A ver qué ha ido el stream Nada más denle F5 Si de repente no está jalando el stream Yo también estoy teniendo problemas Se desmayó el stream de Franco Pero dice F5 Todo está poniendo F5 F5, ya, no pasa nada Ha caído dos veces Dice, ok, nada más fue un par de segundos Que no escucho la mole Gracias a la nalguita ahí que me mandó Bueno, le avientas el gelato en la cabeza El gelato... No, no, un gelato es una nieve O bueno, no sé No, un café Un mochachino Muy de director ¿Estás de acuerdo? Un mochachino Un mochachino Que déjenme les digo Gente que va y compra cafés Desgraciadamente Pues cuando andas a los aeropuertos Compras ahí que en un Starbucks En un Punta del Cielo Etcétera, etcétera Y yo le digo a Poncho Si te tardas más de 5 segundos En pedir tu orden Estás puteando Ahí te va lo que yo pido Y muchos ya Desde aquí de Monterrey Ya saben Y hasta me ven Y lo de siempre Y yo, gracias Porque si me siento bien pendejo pidiendo ¿Qué es lo que pide normalmente? Un chocolate frío ¿Se chingó? Sí Pero sin crema chantilly Sin hielo Sin nada El más alto que tiene El más grande Chocolate frío Es todo lo que pido Y te tomo un par de segundos ¿No? Chocolate frío Oiga señor Franco Con caramel Chocolate frío Ah, es lactosado Tres segundos más Pero ya cuando llegan Y Te encargo un Frapo Caramel Mochachiato Con Caramel maquiato Con leche descremada Y si me lo puedes bañar En leche de almendras Te encargo pajita vegana Y te encargo Por favor Que el popote sea de los De bambú No, de los que son No reciclables O sea, que sea de De hueso de aguacate Y todavía les preguntan ¿Quieres crema chantilly? Jom Claro que sí Jom 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 Y luego ¿Cómo le pongo? Y le voy a decir Póngale Jom Sí, y se llama Gerardo El mamón El mato se llama Juan José Fernández Jom 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 Y luego todavía Más Joto Digo Con todo respeto Agarran su Caramel Macchiato Mocachino Estraberry Estraberry Y le ponen Canela No es moscada Sí, hay unos Saleros así Del canela Y le ponen Este Chocolate Y azúcar glas Sí, de que estás haciendo Un café o un pastel Hijo de tu puta madre Este mierdero Bueno, estábamos viendo Que te saco Sí, las películas porno Las películas porno Entonces, llegarías así Imagínate Aquí está la actriz Ella es Laura No, no, no Shanine Shanine Y Blackbird Y Big Dick Dick Big 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 Huge Strong Dick Es nuestro actor Se llama Jacinto No, Jacinto No, es de Chaparrillo así Flaquito Pero con un pinche Se llegó primero La reta ¿Cómo se llama Jacinto? No, el animal Esa pinche nutria Que está ahí colgando Y chigato negro De mala suerte Y adelante ¿Y cómo empezaría La primera escena? Si depende de mí Dirigir una porno Ok De entrada El actor Tiene que ser Gordo y pito chico Vamos a llegar A otro mercado Ah, eres muy atrevido Porque Como yo lo veo Mi querido Van Femart Y gente que nos ve En Twitch Y nos escucha En la Radio Squad El porno es aspiracional ¿Estás de acuerdo? Cuando tú ves porno Tú dices A mí me gustan Chichonas y pelirrojas Pues buscas Una actriz chichona Y pelirroja Porque tu fantasía Es que mientras Te la jalas Tú eres el actor Por eso jalan Tanto los POV Los Point of View Los que no se ve Nada más que la morra Ok Eso es A mucha banda Le mama Y hay toda una categoría De eso Funcionan Quiere decir Que el vato No importa ¿Por qué? Porque sale un vato Mamadillo Fierrudo Y dices Ese no soy yo Imagínate que te pongan Un actor porno Tipo Ron Jeremy Así gordito Pero pito chico ¿Pito normal? No, no Dame chance ¿No? Dijo Perdón Perdón Es tu película Dijo Dame chance Mete lo que quieras Cabrón Porque imagínate Que lindo sería Pensar La tengo más grande Que un actor porno Eso ¿Sabes con quién Yo voy a pasar Porno coreano Con Torbe ¿Torbellino? ¿Nunca viste Torbe Español? Sí, él era mi ídolo Hasta que supe Las putadas que hacía Era un gordo pito chico Era un gordo pito chico Esa era la fantasía Y agarraba Porque para mí es real Y me vale madre Lo que ustedes me digan No me lo quiten No me quiten esa fantasía Él llegaba a la calle Le hizo un amor Y como ves Si te puedo hacer Unas preguntas Y bueno Pues ya vamos viendo Y ya la vieja decía Coño, sígueme Teme la polla Y ya se hacía el cotorreo Yo una vez vi un video De Torbe Donde se estaba cogiendo A una güerota Que tenía Que era Carla Pirata Le decía ¿No te acuerdas de Carla Pirata? No Un pinche ojo así Tapado Ah, cabrón Se me hace que yo me quedé En las tradicionales Es que después le pegó La mamada a Torbe Y parejita Yo decía No mames, güey O sea, cómo ese Si ese cabrón gordo Se puede chingar A esa vieja Yo también Digo obviamente Con dos mil euros Pero Pero estás de acuerdo Que eso te da esperanzas O sea, dices tú Si él puede Tal vez yo también Y eso es lo que yo le quiero dar Al público chaquetero Que ve porno La esperanza De que algún día Ellos se van a coger Una morra Como la que están viendo ahí Hijo de su pinche madre No sé si llorar o Bueno, entonces ¿Cómo sería la primera escena? La primera escena Llega mi querido amigo El gordo Pito Chico ¿La vieja cómo sería? La vieja está así En plan porrista Porrista O colegiala O sea, un pedo acá Este ¿Cómo te diré? De fantasioso Ok Que dices tú Ay, por favor Pinche vieja Trae patas de gallo Más grandes que las de Shanick Berman ¿A huevo? Entonces dice No le creo que es colegiala Pero tranquilo Es porno Es mi película Entonces La morra llega con el gordo Está en un salón de clases Y el gordo Pito Chico Le dice Ya te hice la tarea Otra vez Y la morra Ay, gracias Y se la empieza a mamar Así empieza mi película Así empieza O sea, por primera vez Un gordo que hizo la tarea De una morra Le dieron una mamada Y ya de ahí Señores Si pueden recortar Esto que acaba de decir Franco Y súbalo a internet O si eres porrista Y un gordo te hizo la tarea Una mamada Pinche Una mamada No te hace quedar mal No te lo No te lo cogiste No te lo cogiste Sigue siendo virgen Eso será agradecido Una mamada Así Ay, gracias Pinche gordo Por hacerme la tarea Dicen que hay gentais En eso ¿Sí? Ya me ganaron la idea Ya hay una gentai de eso ¿Pero no gentais Dibujo ni moda? Sí Ah, entonces yo digo Con actores de verdad Con actores de verdad Hola Bueno ¿Y en qué terminaría Tu escena? Ahí te va Están así de que Pero como es pito chico Pues no está pasando Gran cosa Y la vieja Como es actriz Se empieza a prender Y justo Cuando ella se va a venir El gordo se quita Y le dice No Y se empieza a masturbar Furiosamente Frente a ella Así mirándola a los ojos Como te estoy mirando Imagínate que me estoy Masturbando Mientras te miro los ojos Se está Bueno voy a voltear Para acá Se está A la cámara no Para no soltar Se está masturbando Furiosa Bueno es pito chico Así se está masturbando Con la arañita Furiosamente De arañita Y después Y cuando Yakula Hace gritos Como de gorila Y luego le dice A la vieja Para que veas Que eres necesaria Pero no indispensable No 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 Señores Esto Esto es poesía pura Gabriel García Márquez Chingate esas Ahí te va la mía Carnal ¿Qué pasa? No 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 Ah ok La película por no haber Estaría yo Producción Esfemat Presenta Producción Esfemat Es Producción Esfemat Presenta Y saldría Un escarabajo Así Y lo vuela No es como la Metro Goldin Meier Pero Un escarabajo Un escarabajo Porque Y se llama Beatle con Beatle O Beatle doble T-L Sería El jugo de Beatle Sí Al revés Juice of the Beatle Juice of the Beatle Nois Yo estaría Estaría sentado En una silla de director Con mis manos Con mis manos Entralazadas Así Y entra un hombre De aproximadamente Un 80 Ok Blanco De pene normal Ok Con un tatuaje En el estómago Con algo de panza Ok Y un tatuaje En el estómago De la mano de Mickey Mouse Haciendo esto Un tatuaje De la mano de Mickey Mouse En el pito Es que es un No, no En la panza Ah Es que es una Es como un guante Ajá Así Con cuatro dedos No sé por qué No, tiene cuántos dedos Mickey, tres o cuatro Tiene cuatro Cuatro Así Entra el vato Con el corte Estilo mío Ajá Y va entrando Una vieja Con una cinturita así Con un culote Y unas chichotas Ok ¿Te acuerdas de Jessica Rabbit? ¿Cómo no? Como ella Entra Entra de repente Y él viene vestido Simplemente Con una playera Sin mangas Ok De mamado De mamado Le tapa hasta la panza O hasta los huevos No, hasta la panza Hasta los huevos de fuera Los huevos de fuera Ok Sin calzón, sin nada Atrevido Atrevido E innovador Ándale Y unos crocs Morados Ok Con calcetín blanco Para romper la teoría De que el croc no coge No, y para romper la teoría De que el fodongo también coge Ok Ok La vieja viene con un chiquichor Y una playerita pegadita Y este sería mi diálogo El vato se pone enfrente Y la señora La chava enfrente Y le dice Ah, tú eres el plom Donde termina de decir Plo Plo El vato En la siguiente escena El vato ya la tiene empinada Ok Tú eres el plom De perro Ah, ok Está en chinga el vato De guarumo Está en chinga el vato Está en chinga el vato Y de repente el vato Cogiendo así de perro Deja de coger Se acuesta en su espalda De la chava La chava en forma de De L Así empinada Ok Y empieza a llorar La morra Él 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 empieza a llorar Empieza a llorar Recargado en su espalda En su espalda La cara del vato aquí Ah, ok Le llora en el cuello La morra En el cuello Estoy Estoy enamorando Wow En eso Me voy a negros Ok Sale una rosa Y todos los pétalos Se van Ese sería mi mar Bataco Si lo puedes hacer En cargatura Por favor No Lo cierra en la mesa Reñoña Imagínate Golden Choice Me hablaría O sea Sería porno Romántico Muy atrevido El hombre lloraría Sí Porque se va a identificar ¿Cuántas veces No te has enamorado? ¿Cuántas veces No has venido llorando? Márquenos Bueno, no márquenos Mándenos tu whatsapp 8195 970624 Otra vez, otra vez 8195 970624 ¿Pero qué van a opinar? ¿Perdón? ¿De las porno? No, pues Estábamos hablando Que tú y yo Quisiéramos ser actores Porno de morrillos Directores Si yo antes quería ser Actor porno Ahora quiero ser director Es que me late más El pedo de ver Como que traigo más Eres bollerista No, no, no Le voy a cruzazul No, no, no Bollerista es la gente Que le gustan los bollos No, no No, Bollerista es la persona ¿Qué otra cosa Te hubiera gustado ser de grande? Me hubiera encantado ¿Te imaginabas ser comediante? No, jamás ¿Quién putas Quiere ser comediante, güey? Pues yo creo que ya todos No, no tiene glamour Yo creo que Si eres chistoso, Franco Era payaso Pero no la rebanaba Me encanta tu sinceridad No la rebanaba El chile no la rebanaba Pero No sé Como que Tenía que encontrar mi voz La pregunta Que yo creo que muchos Se van a hacer Cuando eras trovador Nada ¿Quién te dijo Rebánala entre rola y rola? ¿O tú mismo dijiste? No, nadie Pero Había Gente muy talentosa En Monterrey Cantando en aquel entonces Y ¿Nincho y Nojosa? No, un chingo más O sea Nicho es el que Conoce todo México Pero hay muchos trovadores Muy talentosos En Monterrey Te lo juro Yo creo que en toda la república No quiero pensar que nada más aquí Yo nada más conocía los locales Y yo veía Ay cabrón O sea Ese güey toca con más la guitarra Ese güey canta hiper agudo Llega a las de Silvio Este cabrón tiene una voz muy bonita Y Como que En ¿Cómo te diré? Como que en conjunto Yo no tenía nada que ofrecer Tengo una voz Muy Muy mediocre Guitarrísticamente hablando Tampoco soy la gran cosa Y mi registro es bajo Mi voz es grave Entonces A la gente no le gustan las voces graves O sea Si te pones a pensar Si te digo un cantante de voz grave Y dices Alberto Vázquez Barry White Y se chingó güey A la gente no le gustan las voces graves Algo ahí es raro Entonces Yo no alcanzaba las notas agudas Tenía que transportarlas a un tono más grave Entonces no era tan atractivo Pero Me di cuenta que traía más o menos cotorreo Entonces entre rolas Tiraba Un cotorreito muy leve No Contaba la historia de la canción Por eso me gustan los trovadores Porque platican mucho Y Y la verdad es que En eso Mis compañeros Me la repelaban O sea Traía más show Tu servidor Y por eso me seguían dando chamba Porque yo ponía a la gente a cantar Los ponía de que A ver Súbase tú a cantar O sea Me ponía a ser medio showman Y eso generaba Más consumo Y generaba que la gente Oye no está Este El pito chico Sí ahí está Ya Sale con el pito Ajá Ese mero El que la rasca con el chile Pero por Lo traje Bueno Que le hace Con cinta de canela Para atrás Sabes que me hubiera encantado Ser un deportista De alto rendimiento ¿De qué deporte? Pues el que más me gusta Es el fútbol Ajá Pero hubo un tiempo Que también me gustaba El tiro con arco No sé O sea ¿Te gustaba pegarte Con el petroficante? No, no, no O sea Con arco y flecha Se me hace una disciplina Muy chingona El taekwondo El boxeo O sea Yo las olimpiadas Las vivo intensamente Me hubiera mamado Ir a unas olimpiadas Aunque no hubiera ganado nada El simple hecho De ir a participar Representando a México Me hubiera encantado Fíjate Qué chingona historia Porque te digo A veces uno No Y a mí yo creo que te han preguntado No saben No sabes por dónde viene Cuando empezó Franco a rebanarla No Yo creo que O sea Que decías A chinga Ya la estoy rebanando A chinga Ya nomás canto dos rolas Sí A chinga Ahorita nomás canto uno Ya media rola A chinga Ya no tengo jale Pero si A chinga Me dejó mi vieja Me dejó mi vieja A chinga Vivo abajo de un puente No No, pero Si te llegaste a cantar esas de ¿De quién son estas ralgas? A quién no estoy cogiendo Oye Si llegaste a cantar esas de ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? Claro Todas esas Todo el disco Uno En el bar de Nicho Era de a huevo Levántate mujer No tengas miedo No seas cobarde Vengas a tomar Iván Fumat ¿Qué quería hacer de grande? Fíjate Cuando yo estaba en la secundaria La de veras No empieza a decir Una mamá Mi papá tenía una cámara Este Donde se grababa con mi Tiene una cámara No, no Nunca lo hizo No, jefe Perdón Creo que siempre Lándote de mí No me cagaban No me escucharon ¿Verdad? Ay, güey Agarré la cámara Era una 8 milímetros Entonces Yo me ponía una máscara de plástico No, no Ya vas a marcar No, una 8 Me acuerdo que una para Sonic Y grababa películas Este De que de Pues estaba En ese entonces estaba de moda El Ay, ¿cómo se llamaba? El día de la independencia Con Will Smith ¿Cómo no? El 4 de julio Pero no me acuerdo si fue en el 2000 O en el 99 Es dos mileras Según Un poquito más para atrás Tampoco me creas Y yo grababa películas Así de que con los monos Tenía las torturías de ninja Ok De hecho tenía una libreta Donde yo iba al cine Ponía la reseña de la película La foto del periódico de la película Y ponía el boleto Ok Y durante mucho tiempo Era tu costumbre Era mi costumbre Pero más morro, eh Órale Porque hasta el cine estaba en 10 pesos Me acuerdo en ese entonces No puedo creer que Iván Femart Tenía un lado taco Sí ¿Taco qué? Taco ¿Nyoño? Y yo tenía mi libretita llena de ¿De qué? Me acuerdo La primera película que hice reseña En esa libreta No recuerdo Y a lo mejor la gente me lo va a decir Aquí en Twitch O en este En Whatsapp Había una película de un chavito Que tenía un cofre Y ese cofre Metías tú Era como un cofrecito Metías por ejemplo Un caballo La llave mágica La llave mágica Hermosa película Bien chingona Hermosa Que había un apache y un vaquero Y un vaquero Y los hacía juguetes ¿no? No eran juguetes Ellos les daban vida Era como una casita de muñecas Sí Y al cerrar y ponerle la llave Que le encontró su mamá O su papá no sé quién Una abuela Ajá Cobraban vida De hecho primero hizo Un apache Un soldado ¿Era un apache? Un apache Un vaquero Luego un vaquero También un viejito Pero el viejito se murió Se murió de un infarto Un venado Para que cazara el apache Sí Que el apache hizo su tipi Y todo el pecho Está hermosa esa película Está cómoda la escena En la que mete G.I. Joe Un Darth Vader Un Stormtrooper Y le cierra Y cuando le abres Están agarrando putazos todos Y mejor le vuelve a cerrar Está cómoda la escena Sí Esa fue la primera película Que hice reseña En esa libreta ¿Qué? Pero una pareja de idiotas Y todo Y empecé a grabar cositas Y yo dije Yo siempre quiero hacer He grabado cortometrajes Ajá Pero digo Nunca Nunca en un cine Pero dice Quiero ser director de cine Pero ya conocí lo que fue Las drogas y el alcohol Y se fue toda la mierda Pero siempre me quedé Con esa cosquillita Y luego en la secundaria Me la empecé a jalar un chingo No, no, no No sé nada que ver En la secundaria Yo fui el director No director Pero fui Organizador Organizador de la pastorela Ok Director Bueno, director Y yo era el diablo Siempre fui el diablo mayor Y ahí modificé la pastorela Que la pelea entre el arcángel Y el diablo Era estilo Star Wars Ok O sea, yo saqué un sable El otro también saqué un sable Y nos empezamos a pelear Como en las películas de Star Wars Y todo Qué chido Eso fue en la secundaria Y luego en la prepa Entré en la prepa Y te digo Con malas influencias Me corrieron de la prepa Y malo, malo Eres chico malo Hasta yo creo que hasta Hasta te corrieron de la prepa Estuve en tres prepas ¿Por qué, güey? No, en tres prepas Estuve en el Don Bosco Reprobé matemáticas Estuve en la metro Ajá Y no tenía en mi papelería Oiga, metro, fue bolitana Y terminé en una escuela En el IBM No me acuerdo que De esas que en la mañana es prepa Y en la noche venden Venden tacos Venden tacos Arriba del escritor, el director ¿Pero por qué te corrían? ¿Por burro? Eh, no era bueno para las matemáticas Siempre reprobé matemáticas ¿Qué típica respuesta de burro? ¿De burro? Ya, te lo juro que me pusieron Los de la UMI ¿Por qué, cabrón? Alguien tan creativo como tú ¿Malo para las matemáticas? Nunca fui bueno Si algo tiene en la matemática Es que es buena para el cerebro Es un buen ejercicio Te hace ser una persona creativa Y buscar soluciones Y la chingada Fíjate que El último examen Había En la UMI En matemáticas En segundo semestre Estaba matemáticas uno Lo reprobabas Y vas a segunda oportunidad Tercer oportunidad Cuarta oportunidad Quinta oportunidad Sexta oportunidad Niño especial Se llamaba Y séptima puñetas Que era taradito Sí, taradito Séptima puñetas Yo hice séptima puñetas Y la reprobé En matemáticas Y me pusieron un examen De gato A Gato es a maullar Como perro Ya nomás me dijeron Únelo con una carayola Colorea esta madre Yo soy aidajón Les dije Dijo aquí están Los niños que no fueron Florida Florida y aidajón Oye Fíjate que Ahorita que me hicieron Lo de las oportunidades De reprobar A mí me da coraje Porque fíjate Aquí en Monterrey Es primera oportunidad Que es el curso normal Segunda oportunidad Tercer oportunidad Cuarta oportunidad Si repruebas Quinta oportunidad Te suspenden un semestre Y viene la sexta Y última oportunidad Y yo le comentaba A mis amigos Que cuando yo estudiaba En Cuautla En la prepa Cuautla La Luis Ríos Alvarado Era normal Si reprobabas Te ibas a extraordinario Si reprobabas El extraordinario Te ibas a título De suficiencia Así se le llama Ese tipo de Renal Y si reprobabas Este Te hacían recursar La materia El próximo año Y si volvías A reprobar Te ibas directamente A título Y si no Estabas suspendido De por vida De la escuela Tenías tres chances De reprobar nada más Y Poncho de Anda Yo se lo reclamé Toda la vida Que este perro Parecía que estaba Buscando clasificar A la liguilla Porque me decía No, esta vez me fue bien Porque de cinco Posibles Solo me llevé tres Y yo Si sabes No tienes que llevar Ni una Hijo de puta Estaba buscando Clasificar El vato Dice No, de cinco Posibles Con que pase La segunda Estoy a tomar Parece aquí Un moco Compadre No sé Qué sea No, era un cacho De coca No sé Qué era No, es este Como plástico Tus papelitos Chinga ¿Por qué siempre Estás mascando Papelitos? ¿Ansiedad? Detenerte en mis brazos No, no, no Soy muy ansioso Y en vez de Meterte pitos En el culo Me meto un pedazo De plástico Era eso Meterme un chile Estás chupando pitos De negros Y no hay mucho negro Aquí Pero es cierto Aquí en Monterrey Hay hasta sextas Oportunidades especiales Un chingo oportunidades Hay octavas vegetal Ya a veces Ya Si repruebas Ya Eres un güey Que no raciona No nada Le ponen nombre A tu enfermedad Si la repruebas también ¿Qué quería hacer La raza Cuando eran grandes? Déjame leer en Twitter Algunas que nos están mandando Con el Twitter Arroba la radio squad No voy a leer los del mío Voy a leer nada más De los de la radio squad Fíjate Dice Brandon Martínez Yo tengo 17 años Y quiero estudiar C de la C ¿Qué es eso? No sé O ser comediante Ya de jodido ¿Será ciencias de la comunicación? Yo creo que sí Brandon Poniendo C de la C En vez de ciencias de la comunicación No creo que sea lo tuyo No Para comunicarte Estás del nabo Yo quería ser puta Gracias a Dios Me logré Dice Dora Pasa el Twitter Dice Eliud Yo quería ser futbolista Pero terminé siendo profesor De educación física Pues sí Eh Ok Esto es Pregunta a la Sabrina ¿Qué quería ser de grande? Tú me imagino que bruja Ah Hablando de Fíjate Me quieren mandar un intro Déjame te enseño algo Para la banda Que nos está viendo en Twitch Ah Se mamaron Se mamaron A ver si lo puedes mostrar a la cámara Mi querido Si mal no recuerdo Me lo regalaron en San Antonio O en Macal En una de dos Yo le apuesto a San Antonio Ahorita le tomamos una foto Al cuadro Para que lo vea la gente Que nos está escuchando A través de la radio squad La radio independiente Lo voy a tuitear En el de Arroba la radio squad Sigan a la estación Arroba la radio squad Ya vamos a llegar a los primeros Cien mil seguidores Dice Dante Vía Ríos Cutervo Yo quería ser científico Estoy en camino Estoy haciendo un doctorado En nanotecnología No seas mamador Dante Pero felicidades Dante el cagante Dante el cagante No felicidades hermano Yo quisiera ser psicólogo Y lo estoy estudiando Pero me encantaría aprender A editar videos A nivel super mamalón Y vivir de ello Pues carnal Métete a estudiar Diseño Artes visuales Qué se yo O O sigue estudiando La carrera de psicología Es una profesión hermosa Y ya puedes vender Menudo los domingos O una bicicleta Yo quiero ser comediante Estás del nabo Yo quiero ser cocinero Y ahora quiero ser ingeniero En biomedicina Es casi lo mismo Vas por el mismo camino Dice Garo Yo quería ser policía Hasta que supe cuánto pagaba Chinga tu padre Ricardo Juárez Estudié medicina Y estoy buscando Que aparezca el título Yo quería ser plomero De los que cogen Ok Yo quise estudiar algo Con los medios Y me hice youtuber No sé Está bien Yo quería ser actor porno Pero mis 15 centímetros No dan Yo quería ser veterinario Pero no soporto ver animales Sufrir Pues tú los curas Pendejos Pues claro ¿Qué dice la raza en Twitch Mi compadre? Oye pues bueno La gente también acá dice Yo quería ser ingeniero de audio Y producción musical Actor de doblaje Dice Puras que no pagan Sí la verdad Quería Y dinero no te gusta Oye Fíjate mucha gente ¿Cuántos cabrón No conoces Que querían ser Estrellas de rock and roll? O presidente de la nación ¿Cuántos cabrón? Yo quiero ser rockstar Un chingo O pegar en la radio Como dice la canción Yo creo que cada prepa Tiene como a 5 güeyes de esos O 5 banditas Y échale cuántos ¿Cuántas prepas hay Nada más aquí en Nuevo León? Hay ¿Qué? Yo pensé hasta la prepa 15 Sí No hay un chingo Hay prepa 22 Pero si es por números No sé si sea por números Vamos a ponerle 22 prepas O sea hay más de 100 Hay 110 güeyes Que quieren ser rockstar ¿Nunca te tocó a ti En Cuauhtal o aquí Un huarco que dijera Oh güey Es que yo El estudio no se me da Güey Yo voy a ser Yo voy a ser cantante Sí La música me va a llevar Y ya Así Leonardo Ya tu pinche grupo Pedorro Fobia no va a pegar No no Sí Había un güey Me voy a reservar Decir su nombre Que yo pensé Que este güey Sí le iba a pegar Lo que pasa es que ¿Sabes? Que Cuauhtal tuvo su Tenían un imitador Muy bueno Freddy Bonola En Paz Descanse Que a mí siempre Cuando yo cantaba Me decían Ay sí Te crees este güey Freddy Bonola Yo no sé quién es Es un güey más grande que yo Que estuvo en la misma prepa En la que yo estuve Pero decían que era Un artista güey Que el güey era carita Estaba dos tres mamadillo Que cantaba Las de Juan Gabriel De no mames O sea que tenía una voz Así de tenor Muy bonito No sé si yo Quiero pensar que no Porque dices tú Carnal Tenías todo Para cogerte a cuanta vieja quieres Dijo bueno Ahora me quiero coger vatos Pero tuvo un accidente Automovilístico Si mal no recuerdo Y murió muy joven Después de él Fíjate Me acuerdo que estaba Una chavita Que se llamaba Mariana Que Mariana Garza No la quiero cagar Cantaba muy bonito Esa niña Ganó el concurso De secundaria de canto Ganó en prepa Entonces decían No hasta mor La morra va a ser una pinche Y no he vuelto a saber Nada de ella Lo más grande Que habíamos tenido Es una chica Que creo que estuvo En operación triunfo No te quiero mentir Creo que Anaís Se llamaba Porque Típico El amigo de un amigo Güey Esa morra Es de mi colonia Pero era Así lo más Fuercito que teníamos En Cuautla En Cuautla A mí me tocó Una prepa Mucho huerco Que era bueno Para el fútbol Y te decían No yo estoy jugando En fuerzas básicas De los Tigres De la Universidad de Nuevo León Ya dices Este güey ya la logró Este güey la va a morir Y le digo No güey ya me estoy juntando Con los jugadores De la Monterrey Y acá Y de repente Ya pasaban los años Y el vato Ya pesaba más que uno Sí O te decían Ah yo pude haber sido La nueva estrella De la selección Y tú que mal pedo Los míos sin salsa Carnal Por favor Los míos sin salsa Es que güey Conocí un huerco Tan mamón En la prepa 16 La gente Si hay alguien aquí En la prepa 16 De la generación Que estuvo por ahí Del 97 98 No sé cómo se llama Este hijo de puta Pero yo lo odiaba No aquí güey Aquí en Monterrey Bueno en San Nicolás La prepa 16 güey No sé Por ahí ¿no? Por la clínica 6 Ajá Ok Pero este morro Está en mi salón Y me acuerdo que llegaba Desveladísimo Todos los días de la escuela Porque yo jalaba En el Kentucky de noche Órale ¿Me creerás que me gané El premio Al más pedote del salón? Mis compañeros pensaban Que yo venía crudo Porque era pedísimo Y me dijeron Güey No fuiste a la premiación No me acuerdo Cómo se llaman Los premios aquí Pero ganaste Al más borracho Y yo no tomo Ah no mames Siempre vienes bien crudo Vengo desvelado Hijo de su puta Madre Estoy trabajando Tengo que trabajar Pero bueno Este cabrón se sentaba Atrás de mí Y él era Era beisbolista Y tenía un precontrato Con los sultanes Y era Mamón No mamador Mamón güey O sea tenía sus achichincles Y el vato se aventaba Un día me acuerdo que Estaban jugando vencidas Y me dice No yo estoy bien jodido De fuerza Y me dice este güey Vea tú y yo Que la mamá Y dije Ah si este hijo De su puta madre Dije si me la rifo Total aunque pierda Nada más para hacerle A la mamá Y me dice No 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 Espérame 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 Y se cambia de brazo Es que este es el de los dólares Y me pone la izquierda De la mamón Por pinche y gocicón No sabes como me callan No te acuerdas Esto está de malas Al chile Lo conoces No 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 Lo estás cubriendo No lo defiendas Bueno Fernando Valenzuela Te mandamos un saludo Eddie Griffin y la madre Fíjate que a mí me pasó Aquí te acuerdas No sé si te tocó a ti La onda de los niños campeones Cómo no güey Que se metían No ¿Cuáles? Los niños campeones de Williamsport Me tocó Sí cómo no Fueron campeones de aquí En el noventa y siete Sí Yo estaba trabajando En el partido en la final No chingues Sí 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 Y bueno los muercos Uno vivía atrás de mi casa Creo que todavía se dedica No sé si juega con los diálogos rojos Ok sí se dedica al béisbol Creo que todavía se dedica Pero buena onda güey Pero si andaban Todos los demás muercos Andaban de mamadores Sí Andaban de patrocinios A Josefina Y es verdad que Cuando ganaron el campeonato Los morros Los trajeron en toda la ciudad Y fueron a ver a la alcaldía Al gobernador Ay no les pusieron una foto En la torre esta En el mero centro Sí en el mero centro Y te lo juro que el huerco Que iba atrás de mi casa Durante dos semanas Traía el pinche traje De los niños campeones O sea te lo juro Oye compadre Pues ya nomás Lávalo Lávalo tantillo güey Hueles a campeón Y todos Eh mi campeón Te huele las ingles de un culero Pero oye Toda la raza los chupaba güey Pues cómo no Y este Según yo compadre Ahí nació el si se puede Según yo Ahí empezó Digo nadie me cree Sí A lo mejor nada más tú Porque eres de aquí Pero me acuerdo Yo trabajaba en las hamburguesas Fizz Cómo no Ahí en San Bartolomé De las casas Y me acuerdo que ese día Curiosamente estaba Hasta la madre el restaurante A una hora que no era común Y estaban todos bien prendidos Con el partido Y la chingada Y no fue el público Fue los niños Los que empezaron a gritar Sí Sí Eh puede Que eran voces de niños En la grabación Y me tocó ver que Que salen campeones Y que Todo el mundo en el restaurante Gritando a la chingada Y yo entregando hamburguesas José Luis Antonio Rodríguez Con una puta Ya está la piña La hamburguesa con piña Güey Ah que mierda Hubo una vez un señor Güey Cuando te acuerdas de algo Mierda Ahí te va güey Cuando trabajabas en entregas En las hamburguesas Un güey hacía los panes O sea los preparaba Otro güey las carnes Y otro güey entregaba Ajá Si era en el restaurante Salías a una ventanita Y gritabas el nombre De la persona Iván Ya venía Iván Pero tú en la caja Dejabas a nombre de quién Si me explico O sea a nombre de quién Y un güey puso Cuco Y voy con el cajero No te pases De chorizo Dijo Por Dios santo carnal Que dijo Cuco Ok Salgo a la ventanita Y yo Cuco Cuco Y me sentí bien pendejo Güey Me sentí a reloj Cuco Güey Asomando la chompa Por la ventanilla Cuco Cuco Y nadie contestaba Güey Y me cagué Dije Refugio Grito fuerte Refugio Y la banda En el restaurante Ja 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 Y se para un señor Todo cagado Todo rojo Viene Dije a nombre de Cuco Pues no me contestabas No me contestabas Pinche refugio Pinche refugio Cuco Cuco Pinche vato culo Refugio Refugio No No Pero si Este Esa 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 época Del béisbol Yo tenía ahí compañeros Que vinieron Del béisbol Y Andaban inmamables Si como no Fíjate Te voy a decir La vida Es este Te da Revancha A ver Yo estaba en la secundaria Y había un chavo Ni me acuerdo Que decía que su hermano Trabajaba en un programa De televisión Yo ya Me gustaba mucho Los medios de comunicación En la secundaria Y le digo yo Eh güey Invítame Si lo conoces Estaba Juan Ramón Palacios Que él tenía un programa Como no Saludos a mi querido Juan Es hermano de Tatiana Desvelados Desvelados Era la mamá de ese programa O sea Empezó en los noventas Fue mi primer programa de televisiones Si Que me invitaron Pero bueno A tocar Si si Fui a cantar Bueno Yo era la mamá Hay gente que el fin de semana No salía por ir Por verlo O ir Eran él y dos morras Y era Juan Ramón Y estaba esta Ay güey Se me olvidaron las viejas Pero Liz Villarreal Liz Villarreal Que tenía un programa de radio Que se llamaba Tengo Miedo Tengo Miedo Ok Yo era fan de ese programa Y una perli roja Esa no me acuerdo No me acuerdo Yo estaba también Otra vez Estaba morro Este Y Y yo fui a En la secundaria Y el vato No mi hermano Trabaja con Juan Ramón Y mi hermano Trabaja con Juan Ramón Y no Mi hermano La tiene más grande que Juan Ramón Total Yo un día Juan Ramón hacía tours Y iban No vamos a ir a ver a los Baxter Boys Y vamos a ir a ver a A Michael Jackson Por medio de la radio Por medio de la radio Y yo le dije Oye güey Quiero ir a un tour Y dijo Déjame Total Me ilusionó el vato Así de que Voy a hablar con mi hermano Y ya está casi todo hecho Y no Es que voy a ir a A los premios desvelados Me mandó a la ver O sea Literalmente me mandó A chingar a mi madre No fui No conocí De hecho un día Le corté el brazo al huerco Y casi me expulsan Y este Y la vida me dio Eso escaló demasiado rápido La vida me dio buenos Revancha Revancha Y conozco a Juan Ramón Y trabajo para los ¿Te lo andas cogiendo? No, no, no Quisiera Pero no ¿Y tu compa? Ya no supe de él Digo Igual se murió No, yo digo que A veces era un huerco Que vivía con su familia Pero ya no Digo El vato me la hizo así De que no A mi hermano Y que mi hermano Y ahorita dije Entré en el programa de Juan Ramón Bailé Chotísimo No, no Digo Ya trabajé con Juan Ramón Ya he jalado con Juan Ramón ¿Qué se siente jalado con alguien que ya ha visto una tele? Está cagado Está chido Con Juan González Y varia gente así que Y Juan González Que tenía programas de radio Y después yo hice los programas de radio Entonces digo Está cabrón La vida da vueltas Te puedo contar una positiva muy bonita Que me pasó hoy precisamente A ver Hoy me invitaron al programa de ¿Qué tal Fernanda? ¿Qué chingón? De Imagen Radio ¿Cómo no? ¿Está aquí en Monterrey? Pues vino a grabar el programa aquí O a transmitirlo mejor dicho Entonces La semana pasada Nos marcaron Para ver si Quería ir a la entrevista Dicen Ah, yo sí, claro Estoy libre Aquí estamos Con mucho gusto Pero no me habían dicho Que era para el programa de ella O sea, me dijeron Es un programa de Imagen Radio Y así como que Sí, ¿A qué horas? No, pues que a las doce y media Chinguen a su madre Yo ahora Todavía estoy dormido Dije, bueno Hacemos el esfuerzo Y luego ya me dicen Antier No, es para el de ¿Qué tal Fernanda? Dije, ah, no mames Qué bueno que dije que sí Así te la pongo Fui al programa Bla, bla, bla Todo chido Ahora te la cuento Cuando yo estaba estudiando en la Carmen Allá por el Obispado El Sandro No le funcionaba El estéreo O sea, los cassettes Y las únicas tres estaciones Que se escuchaban Eran en aquel entonces Estéreo 7 107.7 Si mal no recuerdo Ya no existe No, ya no existe De hecho, ahora esa frecuencia La tiene Imagen Radio Pero se me quedó la costumbre De escuchar esa estación Entonces pasan los años Y ya cuando trabajaba yo En Grupo Radio Alegría Que esto es algo que en algún momento Me provocó culpa Digo, ya, digo, pues ni pedo Pero yo iba rumbo a la radio Y escuchaba Si iba en las mañanas Te escuchaba a ti y a Moroco Ok Y si era el mediodía O en la tarde Escuchaba a Fernanda Familiar Y más los sábados Que andaba en eventos Y eso Escuchaba ahí como que El resumen semanal Y bla, bla, bla Y escuchaba su programa Entonces tu servidor Tiene unos alucines Muy del nabo Desde muy joven Cuando yo iba solito en el carro Yo iba practicando Mis entrevistas Porque yo decía Cuando sea famoso Me van a entrevistar Y no me quiero ver pendejo No quiero tartamudear Entonces voy a ensayar Mis entrevistas Y yo iba en el carro Y lo que preguntaba Fernanda Al invitado Yo le iba contestando Según como mis huevos Me iban dando Que por lo general Tiene unos invitados Que no mames O sea un político De la chingada Gabriel García Márquez Buenas tardes Y tú Ha hecho libros Por todo Y yo contestaba No, mi último libro Voy a hablar de no sé qué mamada Y así Y le conté hoy A Fernanda Familiar Que le dije Estoy muy contento Le dije Porque yo antes jugaba A que tú me entrevistabas Porque entrevistas Güeyes famosos Con lo que son ella Y Adela Micha Y Ana Paula Bordorica Que ese era más de política Pero bueno Y le digo Y yo ensayaba Según yo Y me ibas preguntando a mí Le dije La neta Para mí fue la mamada Pues que ahora sí Me estuvieras preguntando a mí Ahora sí contesté mis preguntas Entonces No era algo así como Que algo que me quitara el sueño O la chingada Pero sí era algo que yo hacía Hace muchos años Y hoy se me cumplió Que sin buscarla ¿Estás de acuerdo? Que no es como que hablamos Oye queremos que entrevisten a Franco Ellos se acercaron Dijimos Sí, claro que sí Y pues hoy me la cumplí ¿Y qué te dijo Fernanda Familiar? Que chingar a mi madre No, no te quedan No le encontraron el clavo A mi bronco No, no, no Dijo que Que chido No, pues que ¿Qué dices güey? O sea la neta Sí Sí la incomodé Con ese comentario Así que Bueno Franco Ya tenemos que despedirnos Es que güey Te lo juro que la entiendo De repente a mí Alguien se me acerque Y me dice Güey Fíjate que estaba pasando Por una etapa de depresión Y yo puta No te rajes güey La depresión Es ojete Tienes que rodearte de gente Tienes que hacer ejercicio Tienes que salirte de tu casa Me dice No, pues a mí tus videos Me han eliminado un chingo güey Te lo juro Gracias Y de repente Se les empieza a quebrar la voz Y no sé qué decir güey O sea de que Si te dejan en un Ay güey Como que no es uno Muy acostumbrado Al cumplido O al agradecimiento Entonces cuando alguien Te lo dices Y como que Ay güey No sabes qué chingados Por lo general No llores No seas puto O sea siempre les digo Nada más Sí güey Te voy a recomendar algo Cuando pase eso Trata que muerto O alguien que esté de tu staff Siempre traiga una Como un arbusto Ok Para que te vayas Así no hacia atrás Y te va Qué ojete No, nunca sé qué decir Por lo general Nada más los abrazo Y les pico el culo Y ya Con eso ellos dicen Ok ya Si me quiere Oye pero Ahora que ya Gracias a Dios Te va bien y todo Y que te ha ido bien En tu carrera Tú crees que te Que dices Chinga no me lo esperaba Pero chingón ¿no? Sí no Esto cayó de O sea por ejemplo Ahorita ya has conocido gente Sí Que en tu vida A lo mejor hubieras pensado Jamás güey Les cuento una Que me dio un chingo de risa Que le he contado Se la conté a mi padrastro No tengo Pero se la conté Estábamos aquí con Franco Una vez Me acuerdo que estábamos Ya acabando la mesa Y que te marcó ¿Puedo marcar ahorita? Yo chingue Está bueno Y me marca Y lo pongo en altavoz Me acuerdo Le digo a mi esposa Estaba mi esposa Estaba mi hija Porque ellas Mi niña ve mucho La familia peluche No sé por qué Le empezó a gustar Y es una de las series Que más disfruta Entonces lo puso en altavoz Y les digo Chitones No hagan así Como que Y contesto yo Bueno Y cuando escucho Mi querido Franco La voz de Eugenio Dije Ahogué así Como que No mames Y mi vieja No mames Si es Y yo ya Ya le quité el altavoz Y yo Ya queriendo verme cool Sí ¿Qué pasó Eugenio? ¿Qué pasó Eugenio? ¿Cómo estás? Oye Eugenio O con Fluffy Sí con Fluffy También Fangirli Bien culero Porque yo lo seguía Y me ocurrió Le dije a Franco Mira ya me sigue Fluffy Le dice a mi también Y luego yo Ah bueno Y luego ya como A los 5 o 6 meses Vino Y yo así Aquí a la casa de Franco Y yo Pues bueno Ya que chingas ¿Sabes dónde también Fangirli muy cabrón Con Goyo Jiménez? Es un comandante español Que yo admiro un chingo ¿Dónde lo viste? En Madrid Cuando fuimos para allá Se enteró que iba O sea Ya nos seguíamos en Twitter Y de pura mamá Le mandé mensaje Maestro voy a ir a Madrid A dar show ¿Cómo? ¿Por qué no avisas? ¿Qué día? La madre No pues tal día No puedo ir Te invito a cenar Antes de tu show Un día antes del show Y yo Sí, sí Sin pedo Va Nos juntamos Y si fue un como Cabrón O sea Verlo en persona Hablar con él De hecho me disculpé Con mi vieja Porque la ignoré Un chingo de rato O sea Yo sentaba a un lado de hoy Me valió madre Lo demás Haciéndole preguntas A lo cabrón Y después la conté En una mesa de raño Y así mal no recuerdo Que yo veía videos De Goyo y de Fluffy Antes de querer ser comediante Y de Russell Peters Y ya conoces a Russell Peters Y gracias a Dios Pude conocer a los tres Y te has subido A carros de Russell Peters Me subí A su bebé bien puta Pero me subí Y se subió Franco Con una estola roja Y le dije Quítale el capote Y así iba yo Oye Y yo creo que Te has miado más Es con la voz de Goku Con este Ese también fue la mamada Cuando le hablaste con él Le invitaste a la mesa Y Hablé con Goku Es que cuando ¿Cómo estás Franco? Y dije A la madre Es Goku Desde la pura voz Y luego me pasó su esposa Que los dos son fans Y yo así como que Es milk Yo a mí lo que Yo una cosa que sí Me quedé así Que cada un día Que estaba yo Hablando por teléfono Digo por teléfono Estaba yo en los medios Donde estoy Y llegó Fabián Lavalle ¿Fabiruchis? Fabiruchis Y ver a Fabiruchis Recién puteado No Era antes de la putiza Antes de la putiza Y me impactó verlo después Que lo agarraron a ver Y no traía nada ¿Te acuerdas los cistes Que hacían de eso? Sí Que Fabiruchis Como no quería salir del club Se lo sacaron a putazo Ah Se lo suena Fabiruchis Si no está escuchando Sí No se pierde Los amos del universo A la madre Once de la noche Ya son las once Con cinco Ya nos damos Programa de mierda No pudimos hablar De lo que queríamos Pero mira ya La gente se entretiene ¿No? Sí la verdad Muchos comentarios Que no leímos ni uno Pero bueno ¿Cuánta gente está en Twitch Ahí escuchándonos compadre Viéndonos? ¿Dónde lo puedo ver? Pues Muy buena pregunta Ah pues que te valga madre Es que yo Nunca pude accesar Con mi teléfono Es una pendejada Pero no pude En todo el rato Que estuvimos aquí Digo esto De la radio squad Nada mal Humildes Gracias por estar Siempre al pendiente Mis hermanos Iván y yo nos fijamos Mucho en los 3.882 Excelente Gracias a esas 3.862 Personas Que nos acompañan Empezamos hace Un buen rato Con mil personas Ahorita cada vez son más Gracias a ustedes Que están corriendo la voz Que estamos haciendo esto Ya Ya vamos para dos años Dos años En febrero Si mal no recuerdo O marzo Cumple dos años La radio squad Y me hace sentir feliz Hoy precisamente Estoy hablando con eso Con poncho de eso Estoy muy contento No tengo más Para agradecerles Tienes que decirles Mil gracias Al respecto Dice gente que entre 4.800 y 3.800 Es que se nos cayó Dos veces Ahí está el pedo Pero pinche internet Pirata que tenemos Aquí en producción Estrinidad No valemos madre No valemos madre Producción Estrinidad Presenta Por cierto Al rato Al rato mis hermanos Voy a conectar A hacer stream En este mismo canal De Twitch Y voy a estar Regalando O sea Rifando Tres videojuegos Entre todos los suscriptores Tres videojuegos De la consola Que quieran Que no sea Playstation Porque Playstation Porque Playstation Es una mierda No se crean Si quieren de Playstation De preferencia De PC O de Xbox Porque nada más Sé mandarlos Desde ahí Esto va a ser Un pequeño regalito Que les quiero hacer Por su lealtad Ahora si que Lo que se ha juntado De donativos En mis streams Esa misma lana La voy a reinvertir En comprarles videojuegos Y regalárselos a ustedes Porque ustedes se lo merecen Así que Me aguantan nada más Hasta las 12 de la noche Una hora más Aquí en este mismo canal De Twitch Voy a estar jugando Overwatch con ustedes Ya saben A ver si echamos Unas ratas de Call of Duty O de FIFA A ver de que se arma Algo se va a armar Muy probablemente Overwatch Debo serles honesto Y la rifa se hace Cuando se me inflamen Los huevos Porque si la hago Luego 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 se van putos Y ya no se quedan Ahí conmigo Entonces este Lo que estoy diciendo Es pagar por amigos Fíjate que Que tristeza de vida Tengo que estar pagando Por amigos No hombre carnal Mira Pero me da mucha risa Esta foto dice Franco Escamilla ahora Franco Escamilla Si no hubiera nacido Cristian Esta cosa Hay que Tómale foto por favor Al cuadro que nos Regaló nuestro amigo Mira Te lo paso desde aquí O sea Tweetea la foto Para que la gente Pueda ver En Arroba La radio squad El regalo Que nos hicieron De aquel especial Que hicimos De los amos En el futuro Está muy bonito Ahí está Gracias a la persona Que nos regaló No viene ahí El nombre No 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 firmó Ni nada Eso es un cabrón Humilde Y no mamada Muy humilde Se pasó de lanza No No son competencias Pero bueno Entonces al rato Los veo Ahorita en una hora más Muchísimas gracias Por estar con nosotros Señor Iván Fermat El 16 de noviembre En Guadalajara En el Teatro Galerías 16 de noviembre Guadalajara Teatro Galerías Ahí vamos a estar Para que estén al pendiente Sergio Mejorado Va a estar también Este Tavo Morales Y un servidor Para que vayan Comprando ya sus boletos Creo que iba bien La venta de boletos Boletos en Ticketmaster Ticketmaster También digo Que recuerde la raza Que vamos a estar En Pachuca Y en Tlanepantla Ok Ahorita nomás les digo La El lugar Este fin de semana No Es la próxima semana Empezamos el 13 El 13 Jueves No Jueves Miércoles 14 Perdón Miércoles 14 Tlanepantla Estado de México Teatro Centenario Jueves 15 de noviembre Salón Universitario Seuni En Pachuca Hidalgo Ahí va a estar Gustavo Morales Mago Llambo Cristian Mesa Un servidor Y bueno Sergio Mejoro Y un servidor Es la La Diablo Squad Y luego terminamos En Lo que es Este Guadalajara Guadalajara Y yo voy a estar solo Sin nadie No El 29 El 31 El 29 Jueves 29 de noviembre Ok Que se cambió la fecha Es en Aguascalientes En el Flashback En el Flashback En Aguascalientes Ahí preguntan por el Brian Díganle que van de parte mía Y les regala Pura riata Bueno Síganos en nuestras redes sociales Sigan a la Radio Squad Arroba la Radio Squad Tanto en Twitter Como en Instagram Arroba la Radio Squad A un servidor Lo pueden seguir en Instagram En Franco Escamilla Oficial El que tiene la palomita azul Tanto en YouTube Como Twitter Como Instagram Y Facebook No acepten imitaciones Aquí subimos los videos primero Y en su versión original Y la gente de Odessa Midland Texas Y Arkansas Este fin de semana Estaremos con ustedes Boletos por Boletopia Chequen la página www.francoescamillooficial.com Para quitarse cualquier duda De presentaciones Ya se confirmaron Cuautla Tepatitlán Acapulco Para hacer el cierre de año Faltan todavía Las que tengo pendientes En La Paz Y en Los Cabos Se van a hacer En el quince y diecisiete De diciembre No se me ha olvidado Ahí voy a estar con ustedes Las Vegas Vamos hasta febrero La que está pendiente Y en febrero Regresamos a Colombia Parcero Mariga Malparido Gonorrea Vamos a estar otra vez En Colombia Colombia querido Gracias a ustedes Que se me están apoyando Y ya nos vamos Nos vamos señores Tienen una excelente noche Este como quiera Este streaming Lo van a poder ver En Youtube Nos despedimos Gracias Hasta luego Acuérdate de cerrar Allá en lo que yo cierro De este lado De tener grabación ¿Verdad? Sí Primero Primero